saludo mi gente aquí estamos buscando la manera y enseñar la manera una de las maneras más correctas de disparar con barricadas no lo mismo tienen un target abierto una amenaza abierta a una amenaza que usted tenga que destapar porque es un tirador activo que tienes que proteger de alguna manera y que usando una barricada que vamos a hacer verdad si la amenaza es ambas por ambas partes obviamente el cover va a ser grande estaba usando un drone obviamente pero qué pasa si usted se pega mucho a la barricada a la vez de extender la pistola que va a pasar no tiene el espacio suficiente y se va se va a mantenerla aquí no la intención es usar por lo menos un brazo de distancia marcar el perímetro con el pies porque solamente todo lo que tienes que es hacer un ángulo solamente enseñar y si en el interior de una casa mientras más lejos esté mejor correcta porque te pueden desarmar correctamente si aparece otra persona por la parte de la barricada que va a pasar me puede echar mano que yo no me dé cuenta que esté por la parte ya correcto hay muchas posibles situaciones que puedan pasar pero si yo llego hasta aquí creo creo la distancia que pasa estoy de aquí puedo la persona ya se tiene que dejar ver para poder agarrar mi alma poder enfrentar y seguir hacia atrás entonces para que para poder protegerme verdad que vamos a hacer vamos a enfrentar uno o dos varios metales verdad la intención es va a tirar a los metales voy a tirar los metales desde aquí verdad vamos a ver a los metales tratar de neutralizar qué pasa pero no puedo olvidar que que por el lado izquierdo también tengo más amenaza buscar la manera de practicar busca la manera de saber moverse a los zurdos a los derechos si eres como te explico si eres buen alumno deberían practicar con la mano zurda ok ok vamos a ver ya me tapamos los oídos se movió a ser ya tal como son los disparos hacia la derecha disparos hacia la izquierda con minimizar la salida de tu cuerpo en ambos lados así que vamos ya estamos aquí vamos vamos a suponer que salgo corriendo de la barricada saco mi arma de fuego hago el marco el perímetro y que yo hago voy presentando hasta que vuelvo y escondo tengo control aquí estando allá vuelvo otra vez enfrento me quedo abierto que hago me escondo mi gomita de ese puesto y nos vamos para otro lado que tengo distancia que ya la tuve vuelvo otra vez me cambio ahí quedamos practiquen siempre mi gente siempre movimiento yo no me moví casi del mismo sitio simplemente jugué con mis pies moviendo cadera siempre el movimiento está aquí así no me salgo del drone para que para exponer mi cuerpo que me den en la mano que me den en la mano verdad no estamos exentos que protegernos no vamos a salir heridos pero que no me den directamente al pecho a la cabeza una pierna que no pueda correr así que mi gente siga practicando como defendernos con barricada hola amigos bienvenidos su canal campo de emolición a la gran familia de campo de emolición y no olviden pasar no olviden pasar por hk y de hoste para que puedas adquirir o un hoste o incluso esto es excelente cinto para aportar tu arma de fuego o incluso para el diario para trabajar para lo que sea un excelente cinto de quien de hk y de hoste como vieron al principio algunos escenarios de como con barricada que incluso lo que más se acerca a cuando en el interior de un hogar tú tienes que limpiar o chequear tu casa de cualquier intruso que haya dentro dentro de tu hogar o incluso en el exterior en un supermercado en un lugar así donde no te queda de otra que defenderte y usar tu arma para defensa personal porque hay algún tirador activo una situación de este tipo esto sería alguno de los ejemplos que en este caso el taurino les estaba mostrando pero para eso tienen que entrenar para eso tienen que entrenar él no lo hizo de la posición de arrodillado pero también sería otra buena opción porque porque desde arrodillado tienen menos posibilidad de que te puedan impactar incluso acostado pero todos estos escenarios debes practicarlo en el interior del hogar ok sin un proyectil ok en seco como siempre sugerimos que practiquen al cansancio en seco tiene usted la palabra él lo está utilizando la pistola que porta en este caso es la tauro x4 xl xl así que usted tiene la palabra y como va a salir como va a comentar en el vídeo realmente una buena postura una buena posición de la ventaja siempre siempre va a haber ventaja y como dice don mario en su casa hay esquina donde tú vas a salir si te escuchas un ruido alrededor va a salir en una esquina así a cuerpo entero afuera no pero obviamente que practicar lo que es barricada un drop de una rodilla un drop de las dos rodillas del piso acostado como dice don mario pero se lleva práctica sugerencia practiquen esos fuegos secos primero antes de intentarlo con con bala viva que típicamente un en un range no lo vas a poder hacer entonces qué mejor que practicar en seco en tu hogar correcto correcto no hay muchos equipos para tres fallos te estaba mencionando estos días mencionó el electrónico que con la luz cuando le da que incluso muchos amigos preguntaron es nada más que para nueve no tú compras la lucecita en un laser laser en distintos calibres 9 380 40 y siempre que la luz le dé a ese dispositivo va a sonar así que pero bueno es una buena opción así que mi gente literalmente busquen buena postura buena posición de defensa no solamente irle reincha a votar a votar municiones no simplemente es buscar una buena posición de defensa conocer su alma ahora mismo ahora mismo próximo vídeo vamos a hacerlo manipulación de arma completa que home defense porque mucha gente verdad ponen el cargador fuera encima la mesa ahora mismo se va la luz en tu casa a la cabeza te cortaron la electricidad tú vas a aprender el front light y si ya tú sabes cómo son las partes de las personas que dejan el cargador claro claro la tienen de montar sin bala arriba bueno lo de la bala arriba digamos que por cuestiones de seguridad habiendo menores en la casa la deja en la mesa de noche como llamamos le llamamos nosotros pero sin un cargador es un peligro correcto y si donde está el botón de seguro con una g 13 que tenga seguro arriba yo te diste cuenta la oscuridad y no conozca tu alma verdad porque no tiene entrenamiento corre eso fue dentro uno tiene que entrenar literalmente para lo peor para lo peor que dios quiera que no pase es tan reservado es la idea es la idea es la idea y lo de seguro este seguro no porque un momento de estrés créanme que se le va a olvidar el seguro y eso mira yo no sabía que hay personas tú conoces personas que no ponen el cargador lamentablemente sí lamentablemente porque créeme que sólo ha comentado un chico nada de esos chicos nada de eso manía son manías que se sienten seguro más inseguros se van a sentir jugando los malacabeza entren a la casa le corten electricidad estén bien cercano ya la puerta y no tengo opción de buscar el cargador por el mismo nerviosismo que cargamos este caiga al piso yo tengo yo tengo un amigo mío que sería de aquí no se sabe que aquí lo detiene por cualquier cuestión de tráfico y le pregunta tiene un arma así y cuando él le chequea el arma y ve que no tiene un proyecto en la recámara le dice bueno le dice algo que no puedo decir por aquí por este medio pero créanme que lo menos que le dice es estúpido y que tú haces cargando un arma si no tiene un proyecto en la recámara es lo que le dice él siendo un oficial un sheriff así que nada amigos creo que estos consejos hoy estos distintos tan excelente excelente de hk y de otro algo más que le quieras agregar algo que le quieras agregar lo como siempre me gusta terminar mi gente practiquen no hay otra no hay otro no hay otra solución no te digo que te compres una taurus no te digo que te compre una zigzagüe no lo que no tenga lo que tú tenga tienes que entrenar práctica y entrenar de una manera como distintos escenarios imagínate tú que alguien entre por la puerta de adelante que entre por una ventana que entre por por donde quiera que sea donde tú vas a ir con tu familia a esconderte a parapetarte no te me pare atrás de la puerta como macho men ahí a esperar que entre el individuo como siempre lo ha aconsejado yo sé que he sido criticado por eso porque bueno para qué quiero un arma y tú me estás sugiriendo que vaya y me esconda en un cuarto con mi familia número uno porque la idea es proteger a tu familia y número 2 es que siempre que puedas evitar usar esto es mi consejo ustedes hagan lo que ustedes crean hay batalla que no se lucha ustedes hagan lo que ustedes crean pero yo siempre voy a ser partidario que esta es tu última opción e incluso como muchos me han dicho no no pero este es mi hogar y el que enrumpen mi propiedad yo tengo el derecho de usar fuerza letal escóndanse en un cuarto para pétense en un cuarto y si no les queda de otra porque enrumpen o tratan de entrar a ese cuarto entonces no te va a tocar de otra que usar tu arma pero ante los efectos de la ley tú vas a quedar como que trataste de hacer todo lo posible por usar fuerza letal trataste por todos los medios de evitarlo no te tocó de otra entonces ya desgraciadamente hoy por hoy las cortes nos están viendo a nosotros e incluso invadiendo nuestra propiedad de que somos los criminales los malos somos nosotros así que probablemente entrenen y entrenen en seco como bien les acaba de decir mi hermano el taurino así que algo más quiere decir estamos ahí vamos vamos a seguir vamos estamos de maratón de este privilegio de poder tener al próximo al taurino aquí en campo de evolución y si quieres seguirlo búscalo el taurino pr en instagram y en youtube el taurino pr todo junto así que mi gente gracias por el apoyo gracias a dos marios que eso no como siempre como te digo hay que ser agradecido sencillo como eso decía mi padre que no agradecido más parido así que cuídense mucho que dios me los cuide que dios me los bendiga y como siempre nos vemos el próximo gracias bye y